Déjame un poquito, ¿sí? ¡HAPPY BIRDSAY! ¡Bien! 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 ¡No grabo un capito también! ¡Y a mí también! ¡Grabamos gente también, carajo! ¡Ay, dale un choc dorado! ¿Te gusta más que les largas? ¡Sí! ¡Ah, ¿sí? ¡En el pey de Dujo! ¡En el pey de Dujo! ¡En el pey de Dujo, sí! ¿Qué es la lengua? ¿Chine? ¡Cuny, Cuny! ¿Cuál es la lengua? ¿Tú qué es la lengua? ¿Argentino? ¡Boludo! ¡Argentino, por favor! ¿O cigano? ¡Ah, pues sí! ¡Verdad! ¡Oye, qué haces! ¡Argentino! ¡Cigano! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, mamá! ¡Ay, andan las filas más fortes! ¡Pero de la afuera! ¡Lá encima no hay pico! ¡Tarnec de esquivado! ¡Ay, andan las filas! ¡Estás bien ya! ¡Estás bien ya! ¡Estás bien ya! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Tú vas a meter por abajo! 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 ¡Sigamos! ¡Para abajo hay que lengua! ¡Oh, la, la, la! ¿Y es para cantar ya los para abajo? ¡Ah, ahora para... ¡Ya no, ya no lo puedo yo poner! ¡Ah, Happy Birthday! ¡Vale, vale, vale! ¡No les puedo poner las gotas! ¡Le creció el pie! ¡O la vista al otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me da! ¡Ya cuyo! ¡Epa! ¡Qué lindo esa muchacha! ¡Es una universidad! ¡No se mete! ¡Cantamos nosotros! ¡Vamos! ¡Es para un acordeón ahí! ¡Pues en karaoke! ¿Cómo se llama portugués? ¿En español? ¡Español! ¡Eh, aquí es universal! ¡Esto es universal! ¡Estamos en Portugal, ¿no es cierto? ¡Eh, como quien quise cantar! ¡No! ¡Hazos más! ¡Al wen es um距leo, willing! ¡Esperaí, ¿eles planos unhesionos? ¡Das es real! ¡Esta es un hombre un animal! ¡Esperaí! ¡A laoga de celebración! ¡Esperaí! ¡A la Kn petites, ¡a la construction! ¡Señon! ¡Sero bien! ¡Bien, padre! ¡Pero ahora en argentino! ¡Sopra, sopra! ¡Bien, buenísimo! ¡Bien! ¿Puedes hacer barba? 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 ¿Eh?